Destacando el verdadero mensaje que trae consigo la magia de la Navidad de compartir con los hermanos que más lo necesitan, el presidente regional, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, adelantó estas próximas fiestas de Nochebuena, llevando alegría y regalos a un promedio de 10.000 niños y niñas de la provincia Mariscal Nieto, Hilo y General Sánchez Cerro. ¡A ver, una vueltita! ¡Bailan las chitas! Queríamos nosotros compartir como gobierno regional unos minutos con ustedes, con el alcalde, con Willy Cuayla, el alcalde, y más aún, que Chen Chen está en aniversario, para poder brindarles un momento de alegría. Nosotros, y aquí estamos con trabajadores del gobierno regional, que con mucho esfuerzo queremos compartir a través de un pequeño presente, y además de una chocolatada y un bizcocho, un panetoncito. Y queremos que ustedes lleven a su casa el saludo de Navidad, el saludo de amor, de amistad, y que vivan siempre en su familia, en armonía y en paz. Queremos también un saludo y un abrazo para todos los padres de familia que están acompañando aquí a los niños. Vemos de que hay una gran cantidad de niños, y por eso hemos venido preparados, para que para todos alcance un juguete, un regalo. Muchas felicidades niños, y disfruten con su familia la Navidad, y que les vaya muy bien estas fiestas y todo el próximo año. Déjenme felicitar en enero, porque creo que es una actividad social que definitivamente lo requiere, con mucha necesidad, acá en nuestro centro poblado. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Que el niño Jesús nació, ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. A ver compañeros con las palmas a ver, este es el talento de Chen Chen. Al niño lo quiero yo. En la maridad de San Antonio, y por eso hemos de compartir una chocolatada, compartir un bizcocho, pero también compartir un presente por Navidad. Queremos desearles a ustedes que pasen una bonita Navidad, todos los niños y niñas de San Antonio, y les den un abrazo a su papá, a su mamá, de parte del gobierno nacional. La 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 Quiere también estar presente en todos sus hogares en esta Navidad. Por eso es que estamos aquí el gobierno regional con todos los trabajadores para que podamos llegar a cada uno de ustedes con un pequeño presente. Hay muchos niños aquí en este local, hay muchos niños en La Pampa Inalámbrica, pero no se preocupe que felizmente hemos traído regalos para todos. Todos los niños y todas las niñas van a irse hoy día con su regalito. Desearles que tengan todos ustedes una feliz Navidad y que el próximo año 2014 sea mejor para todos. Vamos para un lado, para el otro. ¡Eso! ¡ LAURENCÍOS DE UN POCO AMOR� minutos! ¡Ahhh! ¡Vamos a tradar a todos ustedes en esta fiesta de Navidad! ¡Como es maravillero! ¡Chicos no lo aplacen porque se va a ir, se va a ir la planta! ¡No se las hizo por ver! ¡Que zombie! ¡Vamos a testar! ¡Se lo va a ha�� Handicé! Resplandor que salga la luna bella y el hermoso sol, el que nos alumbra con su resplandor. Alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño en el portal de Belén. ¡Gracias!